¡Al Señor! ¡Ven a Señor, tu salabanza! ¡En mi poder, honor y gloria! ¡A una voz que te insinuó al Señor! ¡Ven a Señor, tu salabanza! ¡En mi poder, honor y gloria! ¡A una voz que te insinuó al Señor! ¡Siete días! ¡Siete días que odio esta cruz! ¡Alante, tu y mi Dios, el cielo! ¡Es justino para retenirlo! ¡Ven a Dios y nos salvó! ¡Ven a Señor, tu salabanza! ¡Ven a Señor! ¡Ven a Señor, tu salabanza! ¡En mi poder, honor y gloria! ¡A una voz que te insinuó al Señor! ¡Ven a Señor, tu salabanza! ¡En mi poder, honor y gloria! ¡A una voz que te insinuó al Señor! ¡A una voz que te insinuó al Señor! ¡Ven a Señor, tu salabanza! ¡Ven a la voz que te insinuó al Señor! ¡Nos invitamos a que hagas a los dos, ¡y compartir este concierto! ¡Más cual!